¡Gloria sea al Señor! ¡Que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida! ¡Familia, mi gente bella, linda y preciosa! ¡Que el amor de Dios me los cubra! ¡Feliz, feliz, feliz! Una noche más de poder compartir contigo hoy, miércoles 3 de julio del 2024. En nuestra programación 1144 rendimos gloria, honra, honor y alabanza al Dios de las luces, nuestro eterno Padre Celestial. Y damos gracias a Jesucristo porque ese sacrificio tan grande que hizo por cada uno de nosotros nos permite tener ahora esta comunión hermosa, nos permite que a través del Santo Espíritu de Dios quien es que se mueve en la tierra, tengamos esta armonía a través de la Palabra de Dios a través de testimonios, a través del mover de milagros, señales y prodigios. Estamos viviendo un momento lindo, Iglesia, un momento de bendición, un momento donde hay nueva esperanza, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Sé que es duro para todo el mundo, es duro para todo el mundo porque el pecado ha crecido, la maldad ha crecido, el odio ha crecido. No es que a Satanás le queda poco tiempo. Tenemos que animarnos a echar para adelante. Tenemos que animarnos a fortalecernos en la fe los unos a los otros por este tipo de programación y cualquiera que sea de esta manera, son programaciones que tienen como fin mantenerte en el camino. Yo los lunes prácticamente predico también para salvación, pero martes y miércoles dedicamos un estudio bíblico o como hoy, un tema libre que siempre lo traemos, porque el fin es que tú puedas ir poco a poco, día tras día, caminando en el camino del Señor, verdad, estando en esa bendición y que no te pierdas, que te afirme, que te agarre, que si algo te pasó, si hubo alguna desilusión, algún dolor, es hora de levantarnos en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo. Como todos los miércoles, siempre que no pase algo, traigo a la novia, mi amada esposa de 14 años, la pastora Estefania. Dios me los bendiga. Qué bendición. Llegó el miércoles. Ya estamos a mitad de semana agradeciéndole al Señor por este ratito que nos concede. Esta hora que hemos dedicado especialmente para el Señor, para conocer más de su palabra, para adquirir conocimiento, para, para, mira, bajar un poquito las tensiones, como yo siempre digo, porque a veces el día, Dios mío, que mucha batalla, lo que el pastor te predicaba ayer literalmente en el estudio bíblico, es lo que vivimos a diario, una guerra espiritual. Satanás siempre utiliza y levanta diferentes cosas, pero lo más importante es vencer, mantener la paz en medio de cualquier guerra, de cualquier batalla. Y estamos contentos y agradecidos del Señor por este regalo y este privilegio que nos concede de estar una noche más aquí con toditos ustedes en este tiempo de bendición, en este tiempo donde podemos acercarnos como familia en la fe. Se nos unen tantas y tantas denominaciones, se nos unen diferentes iglesias, diferentes hermanos que apreciamos y amamos con todo el corazón, porque el que usted esté aquí pegadito con nosotros a esta hora, nosotros lo valorizamos y apreciamos muchísimo, porque significa que usted se unió para recibir, para unirse, para orar, para interceder. Ayer también levantamos un altar de gratitud a Dios porque nos guardó de ese huracán tan grande que podía venir para nosotros, pero Dios en su inmenso amor y fidelidad nos guardó una vez más. Así que estamos contentos, le damos la bienvenida a todos los que se van conectando poquito a poco. Gracias a todos por su fidelidad, por estar ahí. Yo sé que esta semana es como un poquito rara, como corta, porque ya mañana es 4 de julio. Hay muchos que están libre también. Así mismo es, hay muchos que están ya de vacaciones, que tomaron esos días y nos gozamos. Así que si tú lo estás viendo más tarde, lo estás viendo en retransmisión, en otro momento, también te enviamos nuestro saludo, cariño y amor y gracias a todos por estar aquí con nosotros. El 4 de junio es una celebración muy grande en los Estados Unidos, el Día de su Independencia, ¿verdad? Y es un momento donde muchos hermanos toman, muchos van en los mismos estados y viajan. Sí, que viajan. Pero en Puerto Rico hemos tenido en las últimas dos o tres semanas, ¿verdad? Mucha gente. Que sí de Utah, que sí de Wisconsin, que sí de Nueva York. Que se han venido para acá. Sí, porque vienen a coger, allá está haciendo calor también, aquí vienen a coger un calor, pero vienen a disfrutar con su familia, a pasar un momento lindo, ¿verdad? Porque es un momento donde tienen ese break, ¿verdad? De trabajo, de escuela, los muchachos. Y aprovechan una de las cosas tristes que ha ocurrido en este momento donde tanto boricua se ha ido a Estados Unidos, precisamente esa separación. Nosotros tenemos muchas personas mayores que nos dicen, ah, mis hijos están por allá, mis nietos están por allá. Los otros días, Eric y Carmen fueron a ver a sus nietos allá y ya usted sabe, que vinieron con el corazón en la mano, también. Ay, Dios mío, yo le digo, el que siempre le digo, Flor. Germán, Germán. Hermano Germán, que lo amo. Y Milia. Esos dos santos bellos que amamos con el corazón, estuvieron compartiendo con su familia, con gente, es que hace falta, ¿entiendes? Siempre la sangre nos llama. Esta situación de estar unidos, pues, es algo que uno quisiera, ¿verdad? Evitar las separaciones, pero el destino corre. Y a veces, pues, muchos tomaron decisiones de tener que... Claro, y mire, y nosotros estamos conscientes de que hay tiempo, hay que sacar tiempo en familia, hay que sacar tiempo para compartir, y más, si su familia está en Estados Unidos, usted vive en Puerto Rico, pues, mire, hay que sacar tiempo. Y muchos de los hermanos aprovechan esta semana para poder compartir y estar todito junto. Y nosotros le enviamos, mire, todo nuestro cariño, nuestro amor. Por eso mismo también, de hecho, que nosotros vamos siempre los primeros viernes de cada mes a nuestra iglesia allá en Orlando, pero en esta ocasión, al caer, pues, esta semanita del 4 de julio, pues, lo movimos para la semana que viene. Así que el viernes que viene, el viernes 12, vamos a estar allá en la iglesia Cristo la Roca de Orlando para compartir esa bendición de ese culto poderoso y de lo que el Señor está haciendo. Esa iglesia está en un fuego, un avivamiento sobrenatural, y tenemos que seguir, mire, porque esa iglesia va a seguir creciendo y no hay quien lo detenga. Así que estamos contentos, estamos agradecidos, le enviamos nuestro cariño a toda esa iglesia allá en Cristo la Roca de Orlando, a nuestras iglesias de Nicaragua, de la Romana, que mira, siempre están ahí pegaditos con nosotros, el pastor Henry, la pastora Reina, que siempre nos escriben y nos envían nuestro saludo. Así que hasta allá le enviamos y a todo Estados Unidos. Es bien lindo porque son... Ustedes saben lo que pasó, mamá, mira, en Orlando está Candy y está la hermana Freda Winda y están trabajando en la obra. Y ya sirviendo. Ellas empezaron aquí conmigo, no tenían una iglesia donde identificarse y eso, y ahora están sirviendo allá en la obra, esa Candy que yo la quiero, y a mi Freda Winda Bella, yo los quiero, los quiero mucho, y están dando un testimonio tremendo. Precioso. Que yo me siento que de la iglesia del aire, ahora tenemos obra. Así mismo es, salió de esta iglesia de aquí, así que mire, esta iglesia es de igual de importante que todas nuestras demás iglesias, porque es tan válida como las demás iglesias. Así mismo. Nosotros le hemos puesto la iglesia en tu casa porque llegamos a cada rincón, pero de igual forma es una iglesia hermosa donde se congregan diferentes, como yo le decía, iglesias, hermanos, Dios mío, tantas denominaciones, ¿verdad? Mi amor, que se conectan, precioso, precioso. Y nos escriben, nos mantienen siempre conectados. Yo tengo personas que son católicos, muy bellos, sacerdotes también. Los bellos, sacerdotes, que se comunicaron y se han comunicado con nosotros, en especial mis padres amados, que siempre están ahí, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Y así, yo siempre digo de María Día, porque María Día es... Ella siempre está ahí pegadita. Ese es mi ángel, ella es un ángel, ella nos cuida, ella ora por nosotros, ella pone la bendición, ella es loca contigo, ella también le encanta. Sí, ella siempre le envía el cariño, el amor, yo siempre leo esos mensajes bellos, que cada uno de ustedes nos escribe. Gracias. Nosotros, mire, nos sentimos los pastores más bendecidos, más amados, porque aunque a usted, a lo mejor, ¿verdad? No le podemos contestar a todos, porque son, estamos recibiendo 1,200, 1,300 comentarios, pero lo leemos con mucho amor y lo recibimos con mucha humildad, agradeciéndoles a cada uno que se hayan tomado su tiempo de saludarnos, de enviarnos las bendiciones a nuestras hijas bellas, que ya pronto las tenemos que sacar para acá también, para que las vean, que están grandísimas. Están enormes. Y están, ellas son, mire, sirvitas del Señor a sí mismo. Así que. Están de vacaciones ahora. Nos vuelven locos, esa Daniela vuelve locos a mí, pero nos gozamos, ¿verdad? Porque de verdad que han crecido, especialmente Alondra, Alondra está enorme, enorme, enorme. Yo creo que ya me pasó. No, demasiado de grande, y ella es alzado. Salud el papá, ya que esto es el puro padre. Mi alma alaba, digo. Estamos contentos. Y para comenzar, quisiéramos darle un pensamiento, un pensamiento muy lindo que trajo mi esposa, me lo estuvo enseñando, y queremos hablar acerca de esto, porque sabemos que son muchas las personas que pasan la desilusión, la tristeza, el dolor. A veces caemos en esa desesperanza, ¿verdad? De que creemos que nada bueno va a pasar. Pero oiga el pensamiento primero, y luego hablamos. Dice, ¿cómo le explicas al profeta Jeremías que te cuesta salir del pozo del desánimo cuando él estuvo con el lodo hasta el cuello en una cisterna? Yo no sé si usted ha leído la Biblia, pero en esa parte de la Biblia tiran al profeta Jeremías en un pozo. En el pozo no era que había agua, había lodo, lodo cenagoso. El cenagoso es el que te va hundiendo. Y él se fue hundiendo y le llegó hasta el cuello. Cuando estaba allí en aquel dolor, en aquella prueba tan grande, alguien se acercó al pozo enviado por el rey y preguntó, Jeremías, hay palabra de Jehová. Amén. Aleluya. Y Jeremías dijo, hay palabra de Jehová. Aún en el pozo de la desesperación, él contestó con amor, él contestó con firmeza y no perdió la fuerza para seguir adelante. Nosotros los pastores y también cualquier vida, podemos pasar momentos de desesperanza. Yo estaba viendo hoy una foto que ponían una iglesia que cabrían unas 150, 160 personas y solamente habían cinco o seis nada más. Y estaba el pastor como triste. Entonces viene un nene y se le acerca y le dice al pastor, pastor, ¿por qué usted está triste? Le digo, bueno, porque son solamente seis nada más los que estamos aquí. Deberían venir mucho más. Y él le dijo, pero no esté triste porque el arca de Noé, también seis, fueron los que entraron a pesar de ser tan grandes. Wow. Qué verdad, hermano. Nosotros no podemos ver las cosas solamente porque haya unos frutos pequeños. Detrás de eso hay bendición. Amén. ¿Cómo tú estás reaccionando en ese momento difícil que estás viviendo? En el desánimo, en la prueba, en la dificultad. ¿Estás reaccionando más? ¿Te has quedado cabizbajo? ¿No has gritado? Como dijo Jeremia, hay palabra. Aún en medio de que él estaba hasta el cuello, que a lo mejor, mire, no se podía ni hablar. Él gritó. Y esta palabra, ¿verdad? Administraba nuestro corazón porque cuántas veces hemos estado en el desánimo, en el dolor, en la tristeza, y no nos hemos podido levantar. No hemos tomado el espíritu correcto de poder levantarnos en medio de ese dolor. Porque mire, el desánimo siempre va a llegar o va a tratar de llegar a nuestra vida. Pero el punto aquí es cómo tú estás reaccionando en medio de ese desánimo. Cómo estás actuando. ¿Qué decisión estás tomando? ¿Has tomado la decisión de quedarte en ese lugar? ¿De quedarte estancado en ese lugar? ¿De no levantarte? ¿De quedarte deprimido, deprimida? ¿O entristecido o entristecida? Es momento de que tomes la decisión de levantarte y gritar, aquí hay palabra, aquí hay un siervo de Dios, que en medio de lo que pueda estar viviendo o atravesando, se levanta y dice, vamos a ver la victoria de Dios. Dios es quien pelea por mí y yo voy a salir victorioso. Pero no te puedes seguir quedando en ese lugar. Tenemos muchos ejemplos y este es uno de ellos. Pero, ¿cómo estás reaccionando? Y te lo tengo que repetir porque en este tiempo que estamos viviendo, que hay muchas cosas sucediendo. El COVID volvió, huracanes, tormentas, desastres, esto, lo otro. Entonces, mucha gente se queda estancada en el desánimo, se queda en la tristeza. Dios mío, ¿qué va a pasar? Ahora nos van a volver a encerrar la incertidumbre. Hermano, usted tiene que tomar el escudo de la fe y mire, levantar esas murallas a través de la palabra y lo que tú has recibido. No puedes seguir actuando de la misma forma porque Dios te está pasando el examen otra vez. Entonces, vas a pasar con F nuevamente o vas a pasar con A porque es que te están volviendo a pasar el examen y entonces no estás actuando de la manera correcta y no te lo digo como regaño, te lo digo porque nos ha pasado a nosotros. Y es el momento donde tú tienes que tomar la decisión de decirle, señora, aún en medio del desánimo que pudo venir, aún en medio de la tristeza, de esa mala noticia que recibiste hoy, aún en medio de esa mala noticia, levántate en fe y declara que en medio de lo que estás viviendo vas a ver la mano de Dios. Definitivamente en la Biblia está llena de un montón de casos donde el desánimo pudo haber llegado, pero los siervos o siervas de Dios tomaron una decisión, decidieron seguir adelante y cambiaron el destino negativo o malo que venía. Yo me acuerdo el caso de Daniel, Daniel cuando estaba con Sadrán Mesa de Abelnego que eran jovencitos, los babilonios se los habían llevado, imagínate mi amor, los llevan de esclavos, pero el rey dijo búsquenme los más inteligentes y los que tengan mejor parecer, los que se vean más guapos, ¿verdad? Y los vamos a poner aparte, los vamos a educar, que ellos coman la comida mía, que ellos beban la bebida mía y Daniel en ese momento toma una decisión, la decisión que él tomó fue no señor, yo no me voy a contaminar con la comida del rey y te traigo este ejemplo para que tú veas lo que es una persona porque te llevaron de esclavo, estabas pasando sufrimiento, te apartan de tu familia, vives en una angustia y te quieren obligar a vivir y hacer una religión diferente a la tuya, no había motivos para desesperarse, no había motivos para desilusionarse y decir Dios no está conmigo, me siento tan triste, me siento abandonado, mas sin embargo, ellos todos tomaron la decisión, le dijeron el eunuco del rey estaba allí, le dice mira, danos el break, danos 10 días, danos 10 días, si en esos días no vamos a comer la comida, vamos nosotros con legumbres, no te preocupes y no vamos a beber la bebida tampoco, fíjate la actitud, porque cuando uno está venciendo el desánimo, tiene que haber actos de fe, porque los actos de fe son los que rompen, claro, eso es lo que yo te decía, por eso es que tú no puedes seguir actuando como actúa el mundo o como actúan estas personas que dicen ser cristianos, pero siguen en desánimo, en desilusión, en tristeza, tú tienes que ahora en medio de lo que cualquier cosa que estés atravesando, desánimo, desilusión, tristeza, prueba, mala noticia, cualquiera sea lo que estés viviendo, tomar la decisión de poner en práctica la palabra que has recibido, porque mire, a veces recibimos tanta palabra, seguimos engordando, seguimos engordando y no la ponemos en práctica, no la ponemos por obra, entonces tú estás recibiendo, 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 pero lo que se te enseñó, estos son los momentos en que tú lo tienes que poner por obra, en práctica, pues mire, el Señor me dijo que todo lo puedo en el que me fortalece, tú tienes que empezar a declarar la palabra del Señor y levantar esa fe, porque mire, tú tienes que levantar todos los días una muralla, que es la fe, la palabra del Señor, lo que nos sostiene para tú poder caminar en el día, pero si tú en vez de levantar la fe, levantas el miedo, levantas el temor, levantas la incertidumbre, pues entonces ¿qué vas a tener como muralla? algo que se la puede llevar el viento, ahora, pero cuando tú levantas esa fe poderosa, mira Señor, yo sé que es difícil, yo sé que es duro, y mire, hay mucha gente que nos ha escrito en este tiempo que están hospitalizados, que están, Dios mío, bien delicados, y yo no estoy diciendo que no sea difícil, yo lo que estoy diciendo es que mantengas en el momento difícil la fe, que levantes ese escudo de la fe para que cuando venga el enemigo, cuando venga las malas noticias, tú puedas vencer, y que no, que la mala noticia entonces te derrumbe, te caigas en el suelo, entonces usted ve que esas mismas personas que después siempre están pendientes a ver cómo tú estás reaccionando en medio de la prueba, y dicen a Dios, pero tú no dijiste que tú eras cristiano y que tú tenías fe, entonces hermano, nosotros tenemos, hay mucha gente que te está observando, que está viendo cómo tú estás actuando en medio del proceso, y después si tú actúas en fe, esas gente son las que van a ser bendecidas y van a querer acercarse a Cristo, porque tú vas a ser testimonio de vida para esas personas. Esa es la fe, fíjese que para vencer ese momento de desilusión, de desánimo, tú tienes que amarrarte en la fe. Amén. Lo que dijo Daniel, Sadrach y Mesa de Abednego, nosotros vamos a estar mejor de aquí que todos estos que están comiendo la comida del rey, nosotros vamos a estar, ¿qué hace un acto de fe? Pues arranca del miedo, arranca la duda, te arranca la confusión, porque estás dando pasos, estás caminando, para mí la desilusión es como quedarse en un lugar, por eso es que, por eso fíjate que, lee la metáfora otra vez, fíjese cómo él compara, escuche bien cómo compara el momento de ese tipo de desilusión, oiga de nuevo lo que dice allí. ¿Cómo le explicas al profeta Jeremías que te cuesta salir del pozo del desánimo cuando él estuvo con el lodo hasta el cuello en una cisterna? Entiende, el desánimo lo compara como cuando tú estás atascado, como cuando tú te, que no sé, que tengo dudas, que nadie me va a ayudar, pues ayúdate tú, que nadie te, pues date la mano tú, no hay cosa que yo, mire, yo nací con ese gen encima, yo me arriesgo hermano, mire, yo prefiero, antes que quedarme en un sitio muriendo, bajo la desesperación, la duda, el miedo, yo prefiero dar el paso, ah pastor, pero si la cosa sale mal, aprendí, aprendí, de lo que salió mal, como dice la pastora, aprendí, porque uno aprende de los golpes, uno aprende de lo que sufre, uno aprende de la necesidad, pero tiene que dar el paso. Claro, hay gente que no se arriesga por el miedo a lo que va a pasar, pero, y si te arriesgas y sale bien, porque es que no vas a saberlo hasta que no te arriesgues, entonces, el problema es que mucha gente se queda con el, con el de esto hasta el cuello, pero no hace nada, se queda en el mismo lugar esperando ayuda, pero quiero decirte algo, no siempre vas a recibir la ayuda, no siempre la vas a recibir y está en ti tomar la decisión de tú mismo salir de ese lugar, de tú mismo decir, no, yo no me voy a quedar ahí porque eso es lo que quiere el diablo en este tiempo, el enemigo lo que quiere es mantener al pueblo cristiano, al pueblo de Dios en un mismo lugar, encerrado, en una misma mentira, en un engaño y nosotros no podemos quedarnos ahí, porque acuérdese que ya estamos en el tiempo final, que siempre el pastor te dice, Cristo viene y viene ya, pero entonces no puedes seguir actuando de la misma manera cuando tú comenzaste la iglesia, cuando tú comenzaste a dar paso, cuando tú comenzaste a agarrar la fe, ya tú eres un viejo, ya espiritualmente, ya tú has madurado, entonces nos encontramos con muchas personas en este caminar, en este tiempo, en esta temporada, que siguen actuando de la misma forma que cuando eran unos bebés espirituales, siguen actuando, entonces quieren que le den leche, pero si ya tú estás para comer sólido, eso es así, ya tú estás para alimentarte más fuerte, es más, estás hasta listo para bendecir y alimentar a los demás, pero te has, has tomado la postura de que no, yo no puedo salir de esto, yo no puedo, pero hermano, tenemos que despertar, inténtalo, porque si no te arriesgas, nunca vas a saber si lo puedes lograr o no, amén y amén, esta palabra, mire, esto es el pico la vi para nosotros empezar, mamá, hoy voy a hacer un chistecito, está bien, porque la gente ya lo espera, la gente, mi amor, la gente se ha reído tanto y tanto, que nadie pasaba del piso mojón, nadie pasaba del piso mojón, la gente después del live, bebé, seguían entrando comentarios, la gente riéndose, de verdad, que una bendición, vamos a hacer un chistecito, pero antes queremos saludarlos a todos, mi amor, tú saludaste ya a los de Orlando, pero hay mucha gente en todos los Estados Unidos que le enviamos nuestro cariño, nuestro amor, gracias a los que nos están escribiendo, escríbame, yo tengo, ¿cómo se metió? bombón de azúcar, me escribe, la niña bonita también me escribe, es que tiene nombre, se llama la niña bonita y ellos me escriben con mucho amor y me ponen, pastor, lo amamos, pastor, gracias, el hermano Héctor de Boston, que siempre está en comunicación conmigo, estamos orando y estamos en esa bendición del Señor, ¿verdad? Deni, no puedo dejar a Deni, que si dejo a Deni me caliento, gloria a Dios, y así además de ahí, pues en Latinoamérica, ¿verdad? Claro, claro, a todos nuestros hermanos, nos ven mucho de la República Dominicana, que no son de nuestra iglesia de la Romana ni de Cristo Rey, son de otros lugares de la República Dominicana, bello, bello, precioso, de Colombia, Venezuela, Dios mío, de tantos lugares que nos están viendo, le enviamos nuestro saludo hasta allá, nuestro amor y cariño y gracias por conectarse con nosotros, para nosotros una bendición. A mí, y acá en Puerto Rico, pues definitivamente, yo siempre estoy del Caribe, porque de Cuba nos ven, mamá, también, nos escriben de Cuba, yo tengo dos o tres personas que ya han hecho contacto con nosotros, ¿tú sabes quién me escribió de la República Dominicana? Berendáus, ¿cómo que se llama? Ay, Mirenau, Mirenau, estoy cerquita, perdóname hermano, porque él es un hermano haitiano. yo no sé si tampoco se dice así, porque yo, mira, haitiano no hablo. No hay problema, pero así se escribe así, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí. Pero es un hermanito que lo queremos mucho y estamos, porque cuando fuimos a la Romana, él fue, allá fue, desde bien lejos, porque quería conocer, de Moca, ¿verdad? De Moca, que Moca es un área en la parte alta, del norte, bien, bien, y él fue bendito y compartió, aunque fuera un rato, compartimos con él, tuvimos un momento de bendición, de paz, y nos gozamos en el Señor. Pero aquí en Puerto Rico tenemos tanta gente linda, aquí nos saludan, cada vez que vamos a plaza, ¿verdad mamá? Ay, Dios mío, mira hermano, tanta gente tan bella, Dios mío. Mira ahora, yo le digo al pastor, ay bebé, tengo que salir maquillado, imagínese pastores, y nos saludan bien bellos, bien hermosos, un beso a todos, nuestro cariño y amor, y gracias por siempre pararnos, mire, para nosotros no es molestia, ni nos incomoda para nada, para nosotros es una bendición poder saludarlos a todos, a nuestra iglesia bella, Cristo la Roca, a Caguas, a Cibra, Carolina, nuestro cariño, amor, gracias a todos, por estar ahí, fiel, 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 miren todos los cultos, viernes, domingo, aquí pegaditos en los live, le enviamos nuestro cariño y amor a todos ustedes. Ok, voy a hacer chistecito ahora, después hacemos los anuncios, porque si voy a chistecito a la predica, como que es difícil la situación, este me lo mandaron, la hermana Carmen me lo mandó, no está fácil hermano, porque yo tengo que hacer, acuérdense que yo tengo que actuarlo, en otra vida eras actor, yo creo que sí, pero es que de verdad, tengo que actuarlo hermano, porque es la forma, pues estas son dos viejitas mamá, una tiene 93 años, la otra tiene 95, pero la de 95 son hermanas, ya son hermanas, la de 95 oye bien, ve bien y todo, pero la de 93 soldita, suelta, 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 y la hermana mayor se desespera a veces, de momento le dice a su hermana, mira, pásame ahí ese, ese vasito, y ella le dijo, que tú quieres un periquito, y es que con un periquito, de qué, vasito, vasito, te sientes bien, que si quieres una pizza con jamón, ella todo lo enredaba, y todo lo entiendemos, porque estaba solda, completamente solda, y la hermana se desespera, y dijo, no aguanto más, voy a buscar, me voy a meter en Google, déjame leer, porque era una viejita, pero estaba al día, como ahora, y cuando entró, dice que a los soldos, tú le cantes, que cuando le digas, tú le cantes, porque cuando tú le cantas, las notas, como que las pueden percibir mejor, y ella dijo, Dios mío, que le cante, como yo hago esto, deja ver, y ella fue, y dijo, antes de sentarme al lado de ella, voy a la nevera, porque tenía deseo de tomarse un vasito con leche, para pegar la leche, la trae, y se sienta al lado de ella, y cuando toma la leche, la leche estaba dañada, estaba dañada la leche, y dice de momento, para que la otra entendiera, le canta, le dice, esta leche no está buena, y la otra le dice, vamos al bosque, el maní, vamos al bosque, es que estaba, estaba suelta, y yo dije que estaba cantando, ay Dios mío, bebé, se está saliendo, me salí de cámara, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, como que no han entendido, esa fue Carmen, que me lo mandó de Santurce, me lo mandó Carmen, así que, ay Dios mío, bebé, te veo que no han entendido, todavía, alguien que se lo explique, hay gente, bebé, que pone, pastor, no entendí, y yo, eso me da más risa, hermano, ay Dios mío, porque ella, ella como era azul, entendió que estaba cantando, esta noche, noche buena, no, que estaba diciendo, esta leche no está buena, ahora, vamos, 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 mire hermano, denle el chair, compártalo, yo sé que, seriedad, yo sé que muchos lo han hecho, pero, denle el chair, para que pueda seguir, ella, este viernes, cállate bien, mi amor, culto de, oración, te la canto, estamos a las 7 y 30 de la noche, en nuestra iglesia, Cristo, la roca de Carolina, Aguas Calle, a las 7 y 30, orando, orando, muchas cosas sucediendo, milagros, es un culto, para presentar peticiones, y orar, y orar, por cada una, de las vidas, orar por nuestra isla, y por cada uno, de los pueblos, verdad, que están pasando, diferentes cosas, también nuestros jóvenes, se están reuniendo, en nuestra iglesia, Cristo, la roca de Caguas, y nuestra iglesia, Cristo, la roca de Carolina, así que, les esperamos, les esperamos, para que, mire, traiga a los jóvenes, empieza un discipulado, déjame chiquiar, porque yo creo que no era Caguay, después Pastor Amner, me regaña, Pastor, no dijo bien, ay Dios mío, qué bendición, son todos los bienes, eso sí es seguro, los bienes, ellos se reúnen, a las 7 y 30, también, de la misma manera, no lo dice, pero lo de, Amner, escríbelo ahí, Amner, ponlo tú por ahí, papá, en Caguay, en Caguay y Carolina, en Caguay ya reunidos, en esa bendición del Señor, y el domingo, tenemos culto, mire, lo que está pasando, es poderoso, usted tiene que llegar, en el altar de Dios, el fuego está encendido, la iglesia está viviendo, un momento, no te dejan predicar, no me dejan, a veces no me dejan predicar, yo empiezo, que si el verso, y empiezan a alabar a Dios, es que estamos en un avivamiento, la iglesia está en un fuego, la iglesia, mire, no se pueden ni quedar sentados, porque el Espíritu Santo, se está moviendo de tal manera, a través de nuestras danzoras, del coro, de los músicos, de los pastores, del mover tan hermoso, usted tiene que llegar, si usted no tiene una iglesia, te esperamos en Carolina, a las 10 de la mañana, en Caguas, a las 1 y media, y en Calle, y a las 4 de la tarde, llega, 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 invita a un amigo, invita a un familiar, porque lo que Dios está haciendo, es poderoso, así que le esperamos, amén, le esperamos, y hoy tenemos dos cumpleaños, antes de ir a la palabra de Dios, tenemos la bendición, quien cumple primero, Isaac, el hijo de nuestra pastora, Dimari, está de vacaciones ahora, está de vacaciones, no es un bebé, mi amor, cumple ya como 15, 16 años, ya ese muchacho, se ha tirado altísimo, están de vacaciones allá, guapo, bello, lindo, donde es que están ellos, en Orlando, en Orlando, están allá, disfrutando, que Dios me los bendiga, que se lo merece, y otro ser maravilloso, una mujer, Dios mío, maravillosa, mi querida hermana, hija, Luadis Rodríguez, mi amor, te admiramos, eres una madre, excepcional, excelente, es realmente impresionante, como ella ha lidiado, con la batalla que ha tenido, y la fuerza que ha tenido, que coger del cielo, para tener, era su gamaliel, que había más lindo, tan bello, el otro día, lo vi tirando cámaras, en el canal 11, está hecho, un artista bello, un galán, un galán, Dios me los bendiga, los amo, es el Luad, y así que desde lo más profundo, de mi corazón, y que cumplan muchos más, entendiste, verdad, no vaya a pensar, va a seguir, va a seguir, bebé, vamos a la palabra, vamos a la palabra, hermano, lo que vinimos, porque la palabra hoy, es poderosa, vamos a hablar, de algo que yo sé, que es vital, mire que lo he tenido, que ejercer, junto con mi esposa, muchas veces, la disciplina, al buscar un sueño, Padre, en el nombre de Jesús, que la bendición tuya, corra como un río, tocando los corazones, ante la necesidad, de Espíritu Santo, ve directo, al que él, que sufre y padece, para que pueda recibir, la palabra Cristo, intercede en el cielo, por nosotros, te amo, mi Jesús amado, y tú, Padre celestial, de los cielos, mi creador, que en tus manos, esté este programa, y nos bendiga, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén, y Amén, usted sabe que, para todo en la vida, cuando uno quiere, conquistar algo, cuando uno quiere, ir hacia algo, tiene que desarrollar, una disciplina, si usted ve los atletas, vamos a mirar por ahí, los atletas, por ejemplo, los que corren, las carreras 100 metros, 200, 400 metros, ellos no pueden comer, cualquier comida, ellos tienen que llevar, una especie de dieta, que es más alta, a veces, los que corren, necesitan más carbohidratos, que proteínas, porque, como queman tanto, y se ejercitan, tan duro, si no tienen el carbohidrato, no tienen, la energía suficiente, para ejercer, verdad, la competencia, a las que son sometidas, en la vida del Señor, también es igual, nosotros, nosotros, tenemos, por obligación, que tener, bien claro, cuál es nuestra visión, de la vida, cuál es, el próximo paso, en tu vida, que te toca dar, te hago, esta, este señalamiento, porque sé, que hay mucha gente, que vive sin visión, yo estoy tratando, de impartir, y ojalá sea así, a personas visionarias, a personas, que están dispuestas, a echar hacia adelante, a personas, que están dispuestos, a pelear, te pregunto, estás ejerciendo, una disciplina, para cumplir ese sueño, estás haciendo, lo que realmente, el Señor, te pidió que hiciera, si tu camino, es una, hay una meta espiritual, estás orando, estás metiéndote, en la palabra, has ayunado, asiste a los cultos, si tu camino, tiene que ver, por ejemplo, con un sueño, de volar, de tener unas vacaciones, bien, estás ahorrando, no estás gastando, a lo loco, para que el dinero, luego no te dé, has puesto, tu visión clara, hacia donde va, es vital, que usted entienda, que para cumplir, tu sueño, tiene que haber, una disciplina, amén, hay un verso, que nos guíe, yo quiero que usted, lo busque conmigo, está en Proverbios, 29, 18, lo voy a leer primero, en la versión, NVI, que dice, donde no hay visión, el pueblo, se extravía, dichosos, los que son obedientes, a la ley, en la versión, Reina Valera, dice, que sin profecía, el pueblo, se desenfrena, mi esposo hermoso, me ayudó a buscar, en hebreo, lo que significa, la palabra desenfrena, y significa, salirse, de los límites, o sea, cuando tú, te desenfrenas, o cuando, no hay una disciplina, tú comienzas, a desviarte, de la visión, que tú tienes, o que, o que Dios te dio, o que estableciste, en tu vida, pero el problema, es que si tú, no tienes, una visión, no existirán, límites reales, en tu vida, nada, o sea, tú no vas a tener, como, una dirección, no vas a tener, una disciplina, porque no tienes, visión, el problema, es que hay mucha gente, que hoy en día, por eso es que tú ves, que el pastor machaca, y nos enseña, hermano, tenemos que tener visión, tenemos que escribirla, te dice, escríbela, porque, porque cuando tú la escribes, tú vas hacia ella, y te disciplinas, hacia ella, pero cuando tú estás, en lo que tú quieres, en la visión, que tú tienes, eres capaz de decir, que no, con autoridad, santo, qué lindo, repítete eso, eso es importante, cuando tú estás claro, en lo que tú quieres, en la visión, que tienes, eres capaz de decir, no, con autoridad, santo, y aquí es que viene, el verdadero problema, mucha gente, no dice que no, porque no está claro, en su visión, no dice no, cuando tiene que decir, que no, porque tú sabes, que eso, te va a desenfrenar, te va a desviar, y tú no estás diciendo, que no, porque no tienes, una visión clara, hermano, nunca, vas a ser disciplinado, en tu vida, hasta que tengas, una visión real, una visión clara, que es lo que tú, quieres hacer, en tu vida, quieres crecer, espiritualmente, quieres orar más, quieres tener, más comunión, con Dios, quieres cumplir, ese sueño, que a lo mejor, ese viaje, que siempre has anhelado, que estás haciendo, o sea, estás creando, una disciplina, hacia eso, o simplemente, te estás dejando, llevar por la emoción, y no estás haciendo nada, yo quiero, que te hagas, esta pregunta, yo copié, unas preguntas, que me gustaría, que tú, le des vuelta, en tu cabeza, porque son importantes, primero, en que tú, estás gastando, tu energía, o sea, santo, si tú, estás bien claro, de que hay algo, nuevo en tu vida, de que Dios, te ha puesto esa visión, y quiero ser claro, puede ser espiritual, puede ser material, no hay nada malo, en que nosotros, tengamos sueños, materiales, por ejemplo, alguien quiere, una casita mejor, amén, alguien necesita, un mejor carro, porque el que tiene, ya está bien malo, no hay nada malo, pero, que estás haciendo, tú, para que eso, que está en tu mente, anhelo, deseo, y corazón, se realice, en que estás invirtiendo, el dinero, muchas veces, alguien quiere, por ejemplo, vamos a la parte material, lo que habló, la palabra pastora, alguien quiere ir, de viaje, pues lo primero, que tú tienes que averiguar, es que presupuesto, tú necesitas, para poderte, irte viajes, sin que tengas, complicaciones, sin que haya problemas, sin que haya, ningún tipo de batalla, y puedas estar, en un lugar, a mí me encanta ir, cuando podemos ir, a los sitios, que esto, all inclusive, porque, porque después, que tú pagaste, bendito, te olvidaste de todo, ya ahí, tú comes, ya tú brinca, que si quieres, hay hot dog en la piscina, que si hay hamburgues, que si hay esto, está todo incluido, pero hay gente, que decide, ay yo voy a ir, para Colombia, ahora le, todo el mundo, quiere ir a Colombia, Europa también, en Europa, mucha gente, y Argentina, pero que pasa hermano, la comida, está bien cara, bien cara, entonces, si tú no llevas, un presupuesto, no te preparas, vas a pasar necesidad, te la vas a ver horrible, estoy hablando, de un ámbito, material, sencillo, en tu vida espiritual, las visiones, nos llevan, a acercarnos, más hacia el Señor, las visiones, nos enseñan, que debemos, seguir luchando, por eso, tienes que saber, dónde tú estás, poniendo tus energías, cuál es, tu actitud, ante la vida, en cuando venga, porque van a venir, situaciones adversas, problemas, que se nos enfrentan, enemigos, que nos quieren hacer daño, cuál va a ser, tu actitud, aquí viene la clave, de mantenernos, firme, hacia ese destino, hacia esa dirección, que Dios nos ha dado, mire, muchas veces, llegan problemas, a nuestra vida, circunstancias, que quieren desviarnos, de esa visión, entonces, ante ese problema, tú necesitas decir, esta batalla es temporal, esto no va a durar, toda la vida, pero a veces, te enfocas, entonces, en el problema, y no, en disciplinarte, para lograr, o alcanzar esa visión, entonces, necesitas, tú mismo, ministrarte, no esperes a que alguien, te ministre, dilo tú, esta batalla es temporal, esto va a pasar, este problema, no va a durar, para siempre, tienes que decirte, yo conozco, mi destino, santo, necesitas decirlo, hablarlo, confesarlo, yo sé hacia donde yo voy, yo sé lo que Dios dijo, para mi vida, yo sé lo que Dios, declaró sobre mi vida, yo sé hacia donde yo voy, yo quiero que usted, vea este verso, que dijo el apóstol Pablo, y me encanta, porque, lo, aquí mi amor, en Filipenses 4, el verso 8, estamos en la NTV, escuche bien, oiga que lindo, lo expone esta versión, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más, quiero decirle, para terminar, concéntrense, en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, lo puro, lo bello, y lo admirable, piensen, en cosas, excelentes, y dignas, de alabanza, que es lo que te está diciendo, el apóstol Pablo, ahí, concéntrate, en lo bueno, concéntrate, en la visión, concéntrate, en lo que Dios, te prometió, a veces, te desvías, hermano, a través de tus pensamientos, en las cosas, o sea, tienes una visión, entonces, de momento, te viene la prueba, te viene la batalla, te desviaste ya, de la visión, porque, porque no tienes, una disciplina, no tienes esa disciplina, de decir, voy a vivir bien, mira, yo voy a escoger, vivir bien mi vida, yo me voy a rodear, algo que el pastor, ministraba ayer, y a mí, porque es lo que vivimos, hermano, rodéate de personas, que te lleven, hacia tus sueños, o sea, si tú quieres crecer, espiritualmente, pues no te rodees, de carnales, amén, lo que el pastor, te hablaba ayer, mira que cosa, tan importante, únete a personas, que te acerquen, al propósito, únete a personas, que te acerquen, a ese sueño, a esa visión, que tú tienes, y no que te alejen, porque mire, muchas personas, tienen mucho que ver, con nuestras acciones, o con lo que tú, te estás rodeando, porque el problema es, que tú no te estás dando cuenta, pero están influyendo, en ti, de una manera, ya sea positiva, o ya sea negativa, por eso, escoge bien las personas, a mí me gusta mucho, hay una versión, en la Biblia, con Nehemiah, Nehemiah, fue un hombre, que reconstruyó, era de estas personas, que restauran, es el símbolo, en el antiguo testamento, de la mayor restauración, verdad, reconstruyendo, los muros de Eusalén, y reconstruyendo, todo lo que, habían pasado, y vivido, Nehemiah, en un momento dado, ya puso a trabajar, pero la gente, que estaba desanimada, volvió, encontró los materiales, pudo vencer el camino, las dificultades, y los problemas, el rey, le da para que construya, y levante las murallas, y de momento, un personaje, lo llaman, para envolverlo, y sacarlo del lugar, usted va a ver, ya mismo la historia, Nehemiah, hizo una declaración, que todos los que tengan, un sueño, deben aprender, escúcheme bien, todos los que tengamos sueños, yo vivo con sueños, todos los días, y mi esposa es igualita, que yo, somos dos personas, que tenemos siempre algo, delante de nosotros, él, en declaración de prioridad, él dijo, que él estaba reconstruyendo, yo estoy reconstruyendo, cuando usted ha decidido, levantarse de la adversidad, levantarse del problema, nada me distraiga, no me vuelvan atrás, no me hagan alejarme, de la bendición, yo quiero caminar, en la perfecta, voluntad de Dios, y eso hizo, que no solo su vida, sino que motivó, a mucha gente, como decía la pastora, pues si la gente, que está al lado tuyo, tiene la visión, y se envuelven, con tu deseo, corren, vuelan, hacen lo que sea necesario, vamos a ver, que fue lo que nos dijo Nehemiah, si mire ahora, busque conmigo, Nehemiah 6, capítulo 6, verso 1, mire lo que dice, cuando oyeron, Zambalat, y Tobías, y Gesen, que eran tres, el árabe, los demás, de nuestros enemigos, que yo había edificado, el muro, y que no quedaba, en el portillo, aunque hasta aquel tiempo, no había puesto, las hojas bien puestas, verso 2 dice, que enviaron a decirme, ven, y reunámonos, en alguna de las aldeas, en el campo de Onno, mas ellos, habían pensado, hacerme mal, mire, estos tres hombres, confrontan a Nehemiah, que ellos querían hacer con Nehemiah, desviarlo, impedir, que él siguiera con su visión, porque ya él tenía una visión clara, y él estaba, reconstruyendo, estaba caminando hacia eso, pero estos tres hombres, querían, desviarlo, impedir, tú sabías que el nombre Onno, que lo dice en el verso 2, era el nombre de un llano, y era perfecto para Nehemiah, porque él dijo, Onno, yo no voy a permitir, que esta gente, que estos tres hombres, quieran impedir, que mi visión se cumpla, y esa es la decisión, que tú tienes que tomar hoy, yo no voy a permitir, yo me voy a disciplinar, para que cualquier cosa, que se levante, mire, yo lo quito del medio, y voy caminando, hacia mi visión, mire, batallas siempre van a haber, esa gente lo que quería, era atraparlo, y detener la obra, que estaba haciendo Nehemiah, pero él se enfocó, y se mantuvo enfocado, en la visión, que ya él tenía, no se desvió, no se desenfrenó, no se extravió, para otro lado, como muchos han hecho, mantente en la visión, desarrolla la disciplina, y tú vas a ver, que esa visión, se va a cumplir, usted sabe el verso, que Jesús dice, que aquellos, que ponen la mano, en el aradio, y la sueltan, mirando hacia un lado, al otro, no son dignos, del reino, de los cielos, usted sabe, que eso era lo que quería decir, cuando tú tienes, una visión, de la eternidad, y el mundo, te ala, el mundo, te aparta, el mundo, te arrastra, y tú te vas envolviendo, y dejas de hacer, las cosas de Dios, dejas de ir a la iglesia, ya no ora, ya no tienes, el temor de Jehová, pues no eres digno, del reino, porque tú decidiste, apartarte del reino, por causa de que, porque cambiaste, la visión, porque perdiste, esa visión, de eternidad, ese deseo, de lograr tu sueño, esa disciplina, que era tan necesaria, mire el verso 3, estamos en Nehemiah, capítulo 6, verso 3, que dice mi amor, y les envié, mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría, a la obra, dejándola yo, para ir con ustedes, yo hago, una gran obra, no me vengan, a distraer, escúchame, que la mayoría, de las veces, que el diablo, viene a quitarte, la visión, es con distracciones, santo, santo, uno cree, que ve el diablo, que va a venir, a darme un palo, o es una enfermedad, grave, que viene, no, 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 yo he visto gente, perderse, por un hobby, ajá, ay mire pastor, que empecé un hobby, de macoluna B1, no debo, desde los carros esos, Ford Tragi, está bien, hermano, y al mes medio pastor, las competencias son los domingos, y yo, lo cambiaron, domingo, tú tienes culto, hijo, no puedes poner primero eso, que a Dios, no puedes poner nada primero, que a Dios, el día que tú tengas, mire, a mí yo siempre recuerdo, esa vez que, yo amo el béisbol, hermano, y recuerdo que era una serie final, San Juan y Santurce, yo daba la vida por ir, y me llaman a predicar a Dorado, me llamaron esa noche, ya yo tenía boletos comprados y todo, y yo dije, bueno señor, primero eres tú, me fui, pasé, pasé para Dorado, recuerdo que vi el Irán Bison de lejos, lleno, repleto, fui, prediqué y terminé, de momento cuando vengo bajando, veo que el Irán Bison estaba lleno, y todo prendido, y yo dije, déjame prender, cuando vi, prendí la radio, estaban en la novena entrada, y el juego estaba en pate, novena entrada es el final, pero el juego estaba en pate, y el señor me dijo, métete, yo me metí, como tenía boletos, ya me metí, ya yo tenía, había comprado palcos y todo, usted sabe cuánto duró el juego, hermano, 18 entradas, o sea, un juego dura 9, 9 nada más, el señor hizo que jugaran 18, ¿qué hizo el señor? el señor me dio, las 9 entradas completitas, yo después de haber cumplido su voluntad, amén, amén, pero yo no puedo dejar de ir a una iglesia, por un juego de béisbol, por un juego de baloncesto, por un juego, porque cuando hago esto, estoy diciendo, para mí primero, es el juego, y Dios mira eso, tú tienes que estar atento a eso, porque Dios pone los ojos sobre eso, por eso tú no puedes distraerte, el enemigo es muy astuto, tú tienes que tener en tu vida, ¿qué? ¿qué tienes que tener? tus prioridades, usted tiene que tener tus prioridades claras, esto que el pastor estaba tocando, a mí me ha ministrado mucho en este tiempo, porque muchos hermanos, hermano, yo los amo, yo los adoro, yo mire, besito de coco, pero usted no puede faltar, mire, la bendición más grande que tiene el concilio, Cristo la Roca, es que si usted no va por la mañana, va al mediodía, si no va, va entonces por la tarde, pero no te pierdes el culto, hermano, porque en este tiempo, ¿qué es lo que tú estás poniendo como prioridades? El hobby, el sueño, o a Dios primero, porque cuando tú pones a Dios primero, luego viene la visión, entonces esa visión se va a cumplir, pero si tú pones la visión por encima de Dios, hermano, hay algo que está mal, usted discúlpeme, pero está mal, y hoy tú tienes que desarrollar la autoridad de decir, no, no, mi prioridad es esto, yo voy a desarrollar la disciplina hacia esto, y voy a poner a Dios primero, y Él se va a encargar de todo lo demás, pero hermano, con mucho amor te decimos, este es un tiempo, este es el tiempo, y siempre te lo digo, porque Dios me ha inquietado, que este no es el tiempo de estar jugando, hermano, no es el tiempo de estar perdiendo el tiempo, es tiempo de que tú decidas hoy, yo voy a disciplinarme hacia esto que quiero lograr, hacia Él, a crecer espiritualmente, a meterme más con el Señor, a trabajar en un ministerio, eso es una visión, tener la visión de, mire, meterse en un ministerio, hay gente en la iglesia que no está haciendo nada, entonces tú tienes tantos dones, talentos, hermano, vamos a ponerlos a servir, porque tú vas a ver, como cada uno de esos sueños, anhelos de tu corazón, se van a cumplir, yo lo creo con el alma, bueno, el tiempo se nos fue, mi amor, si nos deja, seguimos hablando, pero la realidad es que queremos cumplir, porque a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, espero que haya llegado a cada corazón y ejecute esa fuerza, esa vitalidad, esa espiritualidad que necesita tu pueblo para llevar a cabo su sueño, su visión, una oración por los que se pierden, si usted me ve o nos ve y no conoce al Señor o se ha apartado, repita conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, faltas y errores, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida, te acepto como mi único salvador personal, así lo creo, en el nombre de Jesús, amén, Señor Jesús, amén, amén y amén, esperamos en Dios que usted se goce, recuerde a los hermanos de Orlando, que no es este viernes que vamos, vamos el viernes 12, viernes 12, vamos a estar con todos ustedes, a compartir la palabra de Dios, a vivir un momento maravilloso, y a gozarnos con el Señor, en las victorias que nos dé, mientras tanto, afírmese, haga que su vida tenga valor, y no se olvide, Cristo viene, y viene ya, ¿ya?